Hola, soy Iván y espero que se encuentren súper bien. Hoy aprenderemos a contar y sumar las monedas de Colombia de manera fácil y divertida. ¡Empecemos! Recordemos que la moneda oficial son los pesos colombianos y su símbolo es el siguiente. Y las monedas nos van a servir ¿para qué? Para pagar cosas pequeñas como puede ser un lápiz, una gaseosa o un caramelo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para contar y sumar monedas de Colombia. Imagina que vamos a comprar un pan de dos mil pesos, pero antes de eso vamos a utilizar lo que son las monedas de cincuenta, de cien, de doscientos, de quinientos y de mil para hacer diferentes combinaciones para pagar el pan de dos mil pesos. Y si todavía no conoces cómo son y sus características, te invito a ver mi otro vídeo donde te las muestro una por una. Ahora veamos la primera opción donde vamos a tener mil pesos por acá y si sumamos otros quinientos serían mil quinientos más otros quinientos serían dos mil pesos. Para este caso necesitaríamos una moneda de mil pesos y una y dos monedas de quinientos pesos para tener un total de dos mil pesos para comprar el pan. Así de fácil. Ahora veamos la opción dos. Vamos a tener por acá mil pesos más doscientos mil doscientos, más doscientos mil cuatrocientos, más otros doscientos mil seiscientos, más otros doscientos mil ochocientos y más otros doscientos dos mil pesos. Es decir que necesitamos una moneda de mil pesos y una, dos, tres, cuatro y cinco monedas de doscientos pesos para completar dos mil pesos. Así de fácil. Ahora veamos la opción tres. Tenemos por acá quinientos pesos y otros quinientos mil pesos, más otros quinientos, ¿cuánto sería? Mil quinientos pesos. Y ahora seguimos acá con cuánto? Con cien pesos más, es decir mil seiscientos, más otros cien, mil setecientos pesos, más otros cien, mil ochocientos pesos. Más otros cien, mil novecientos pesos. ¿Y cuánto sería el total más otros cien? Dos mil pesos. Es decir que necesitamos cuántas monedas de cada una? Necesitaríamos una por acá, dos y tres monedas de quinientos pesos. Y cinco monedas de cien pesos para completar dos mil pesos. Así de fácil. Ahora sigamos con la opción cuatro. Vamos a tener por acá quinientos pesos, más otros quinientos pesos, son mil pesos, más doscientos mil doscientos, más otros doscientos, más otros doscientos, más otros doscientos, mil seiscientos, más otros doscientos, mil ochocientos, más cien, mil novecientos, más cien, dos mil pesos. Es decir, que cuántas monedas necesitamos por cada uno? Necesitaríamos una y dos monedas de quinientos pesos. ¿Y de doscientos cuántas necesitamos? Una, dos, tres y cuatro monedas de doscientos pesos. Y de cien necesitaríamos una, dos monedas de cien pesos. Para completar un total de dos mil pesos. Así de fácil. Y tú, ¿qué combinación usarías? Escríbelo en los comentarios. Y si te ha gustado, recuerda suscribirte, dale like para seguir viendo más videos como este. Aquí te dejo un ejercicio para que practiques. Te invito a que pauses el video y cojas ya sea un papel o un lápiz para que puedas resolverlo y dejar tu respuesta en los comentarios. Aquí te dejo un truco rápido para que cuentes las monedas de Colombia de manera más fácil. Lo primero que debemos hacer es contar las monedas de mayor a menor. Es decir, que vamos entre mil, luego quinientos, luego doscientos, luego cien y por último la de cincuenta pesos. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que hay que agrupar las monedas iguales para sumar. Mucho más fácil. Es decir, que si tenemos una moneda de mil pesos, que es la más grande, si tenemos dos monedas o tres monedas, entonces agrupamos otra moneda y la sumamos. Y luego cogemos la que sigue, que sería la de quinientos y sumamos las monedas que tengamos. En este caso tenemos una, dos y tres monedas. Y así seguimos con la de doscientos, la de cien y vamos agrupando cada una hasta que lleguemos a la cincuenta. Y así cuando vayamos a hacer la suma total, es mucho más fácil. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar para que sigas viendo mis videos. Y nos vemos la próxima.